Y cuando pasaron 5 minutitos de las 8 de la mañana, volvemos a hacer contacto con Belén Salvañá. Belén, ¿cómo estás? A ver, contanos. Ya estás en las peatonales. ¿Cómo está el panorama a esta hora? En este caso, Sonia, desde la zona de Córdoba y Paraguay. ¿Vos sabés qué? Podemos decir que la peatonal está en orden. Es un fuerte operativo policial que se montó desde las 22 horas de ayer. Y esto tiene que ver, básicamente, con el paro municipal, en que en la mayoría de los casos se copaba de manteros, de vendedores ambulantes, todo lo que es la zona de las peatonales. Y bueno, ya han sido varias las oportunidades en que la policía, en este caso la policía de la unidad regional 2, controla desde algunas horas del día anterior a que comience a llevarse adelante el paro. Y por lo tanto, bueno, no hay manteros. Nos decían que prácticamente, Sonia, ni se arrimaron a este lugar, ni la policía tuvo que intervenir en decirle a nadie que levante sus puestos ambulantes. Bueno, en estos casos hay algunos de estos pequeños móviles, que son los que van circulando sobre las peatonales, y nos decían que son, desde las 10 de la noche, 24 agentes. En este caso estamos con Claudio Romano, que es el subjefe de la unidad regional 2. Romano, podemos decir que está funcionando todo con normalidad, que el operativo, bueno, hasta el momento es un éxito, no hay manteros, y bueno, se está controlando todo lo que es zona de peatonales. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Sí, por el momento viene todo tranquilo. Nosotros arrancamos, como usted ya dijo, a partir del día de la víspera, a las 22 horas, 24 efectivos policiales a pie, y después los dos vehículos eléctricos que están provistos por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Por ahora viene todo tranquilo, se ha hecho una duplicación del personal en lo que es las dos peatonales, con los móviles inteligentes, los móviles nuevos también recorriendo la zona. Y después tenemos también cubierto lo que se denomina espacio a cielo abierto, que las zonas comerciales de Echosortu, San Martín, Alverdi, Juan José Paso y otras zonas más que puedan necesitar la presencia nuestra. Romano, la gente que se dedica a la venta irregular, seguramente ya estaba enterado de este tipo de operativos, y usted nos decía, prácticamente no tuvimos que intervenir en pedirle a nadie, ¿no?, que levante los puestos. Exacto. La gente que hace su venta irregular cuando no está el personal municipal, ya sabe que no tiene que venir, se los anoticia que no pueden vender, y en caso que no acaten la orden policial, se inicia actuaciones de acuerdo a la ley provincial 10.703, que es el código de faltas, se procede a la detención y el secuestro de la mercadería. ¿Mañana va a continuar el mismo operativo por el paro municipal? Mañana continúa, nosotros no paramos en cuestión de personal, seguimos trabajando las 24 horas hasta que termine el paro municipal, hasta las 24 horas del día de mañana va a ser el servicio. Muchas gracias. Que tenga buen día. Sonia, pasaba la palabra entonces del subjefe de la unidad regional número 2, Claudio Romano, con algunos detalles. Vos sabés que antes le preguntábamos, ¿hacen de inspectores de tránsito en caso de que, bueno, algo lo amerite, algún caso en particular? Y nos decían, bueno, en principio no, no hacemos de inspectores de tránsito, vos parás en doble fila, bueno, muy difícil que venga la policía a sacarte. Excepto que el caso, la infracción que esté realizando algún conductor, bueno, sea muy importante, dices recién ahí cuando intervenimos. Bueno, estos son los días, con lo que decíamos ayer, Sonia, los que, bueno, tenemos que aportar nosotros, teniendo en cuenta que no hay inspectores de tránsito en toda la ciudad, ni agentes de la Guardia Urbana Municipal, en tratar de cumplir, bueno, las normas de convivencia dentro de lo posible, dentro de lo que más se pueda. No hay manteros, nosotros ya hemos recorrido la zona de la Petonal, está la policía, no hay vendedores ambulantes. En principio podemos decir que este operativo que lleva adelante la unidad regional 2 está funcionando tal como lo habían previsto. Perfecto. Bueno, tal vez mañana se complica un poco más, porque vuelven las clases en todas las escuelas públicas y privadas y continúa el paro de los municipales. Así que allí sí puede llegar a haber inconvenientes en el ingreso de las escuelas y demás. Hoy está todo tranquilo porque está media ciudad paralizada. Vamos a hacer el repaso de nuevo para los que recién se enganchan con nosotros a las 8 de la mañana. Está realizando la segunda jornada de paro. SADOP, AMSAFE, AT y UPCN, que son gremios estatales, así que las oficinas públicas provinciales están cerradas. Hoy comienza el paro de municipales que vos estás relatando y se extiende hasta el día de mañana. Bueno, jornada donde hay pocos trámites que se pueden hacer, bancos porque consultaban, la atención es normal. Lo decimos por las dudas. Bueno, Melencita, frente a cualquier novedad, volvemos a hacer contacto. Como no, hasta luego.